En el barrio de la Cachimba se ha formado una corredera En el barrio de la Cachimba se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela En el cuarto de Tula le cogió candela La niña se quedó dormida y no, 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 no Apagó la vela En el cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Lo unenquemia Lo unenquia Lo unenquia